¿Puedes hablar del audio por favor? Si, verdad es que quiero sacarme estas porque la gente puso que le molestó ¿Que le molestaba las zapatillas en la cama? Si No, mira me gusta que pongan quien moleste No, 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 no te lo permito No te lo permito Si, va No, Wadi, puede ser, ahí estás siguiendo toda la presión social, eh Estás siguiendo toda la presión A mi me parece eso Yo sé levantar la presión Si, bueno, pero siempre decís que me chupan huevos los comentarios y demás Y ya estás sacando todas las zapatillas porque te dijeron que te salgan las zapatillas Buenas compañeras y soplanucas ¿Qué es? Te invito a comerme En el cuello, en el muerte En el cuello, en el cuello, en el cuello En el cuello, en el cuello, en el cuello Hoy voy a hacer un tiktok Ay si, me dio un cringe, lo puedo poner acá Yo no entiendo por qué, Pío Pío Hubo un tiro asqueroso Porque ella es hijo de tío, la persona lo contrató Te di un poco de vergüenza el tema A mi no me contrata nadie, soy de que imaginar el contenido Pero un poco de vergüenza, bueno igual Acabamos de grabar casino Acabamos de grabar casino Y para el tiktok también me... Si, te pararon lindo Si, me pararon lindo Bueno, no entiendo por qué te guardaste la cara, te dio vergüenza ¿Dónde está el celu que está grabando? Acá, aquí, y el celular está ahí Ay, no lo encontraba ¿Por qué no te mostraste la cara? Te dio vergüenza la cara Porque hacía tipo, te invito a comerme Y me dio como vergüenza un toque ¿Pero vos sentís que eso puede llegar a ser atractivo? Ponele ¿Vos sentís que los videos bailando son atractivos? Si Yo en un momento hacía videos atractivos bailando en tiktok Pero vos la repete Claro, después me cuentas que la repete Por ejemplo, lo vi a... A mi no me gusta el tipo que me botea Las minas me botean Me encantan ¿Y Au Franzoni bailando? ¿Ves? Ahí está la diferencia que yo vi ahora Au Franzoni Es Au Franzoni Au Franzoni Au Franzoni Es Nico Keato Es Nico Keato No, pero Nico Keato no te calienta Si No, no, no Si Yo creo que hay gente que piensa que baila bien O que baila bien como yo Nico Keato me calentó una banda en Manchester Tipo, todo abrigadito así Pero lo que yo me refiero es que... Mmm... Que paja el mensaje que te llega a todos ¿Qué miras un mensaje? No, pues estoy viendo que grabe bien Y llegan dos mensajes de un hombre que yo conozco ¿Y qué me metas de burludo? No... Te vuelvo a aclarar Estaba viendo que... Estaba viendo que... No... No, no estoy viendo tu paracidad Me parece que... ¿Quieres que abandono el móvil? No, no quiero abandonar ese móvil Quiero que simplemente... Ahora te expliques Hoy no tengo ni idea que hacer Guadalupe Me dicen empanada de esto Me dicen... Tienes una sola canción Ese video me gusta mucho, no lo puedo parar mirar No sé a qué te referís Viste cuando Gladys va a intrusos Y le dicen tipo ¿Qué pasaba Gladys? Me dice ella a hablar del bullying en el bailando por un sueño Y dice... Nada, me dicen empanada de esto Me dicen tenes una sola canción Mamá de Morena Real Me parece horrible, boludo Es un poco viejo Es una mamá de Morena Real Lo mira... Y no sabe qué decir Y dice... Vos... Y se queda como que no sabe seguir los títulos Me sueles contar el video Me sueles contar el video Me sueles contar el video Empanada de esto Negra villera Gorda Cerda Sos la mamá de Morena Real Vos... Es... Es como si yo ahora te dijera Ponele... Dale... Me dice... Y no vas a poder conseguir Así que... Hoy en día es mi culpa que no esté... Oye... ¿Sabes por qué tengo el pelo mojado? Es porque Juli Poggio graba videos con el pelo mojado Y como que... Juli Poggio hace videos coso... Dijo... Hoy hizo un tiktok de pronto donde ella dice que le cae mal Maxi, Juliana y Agustín ¿Y yo? No, vos no te conoces Ah, si te lo debo conocer A mi me conoce A mi me sigues más Tenemos... No, a mi no me sigue pero... Me siguen ex gran hermano ¿Como quien? No lo voy a... A mi sigue Nachito que me seguía de antes Y Juli Poggio No, ex de otros gran hermanos Decime uno No No... No quemo a la gente que me sigue ¿Te tiraron? Sí Martín Pepa No ¿Te gustó de Martín Pepa? No Es que a nadie me gusta ¿Quién te gustaría que te tiren hermano? ¿De este GH? Eh, podés... Te doy... Te doy... De los otros GH no me acuerdo nada O sea, me doy cuenta cuando me siguen porque dice ex gran hermano Ok... ¿De este Marco Ginocchio? De este... Marco Ginocchio sí pero... No me calienta Marco Ginocchio Eh... Ok... El conejo El conejo El conejo El conejo Creo que me gustaría más que me tire Coty Ok... Ok... Creo que me gustaría más que me tire Coty ¿Y arrancarías? Sí Le chupé la concha Sí Hay otra mina que me parece una bomba, boludo impresionante Y la empecé a seguir en Instagram y le pongo tipo like a todo ¿Quién? Cande Díaz Ex de Yao Cabrera En este... En Youtube la odia... Odian a Yao Cabrera, a Cande Díaz no tengo ni idea... No tengo ni idea si como es el... El coso... Yo sé que en el mundo Youtube, Yao Cabrera está muy odiado porque es un pelotudo Y Cande Díaz era la ex de muchos años No sé cómo está hoy de quemado o no Yo la... Tipo la banco mucho Me está muy odiado Una vuelta... ¿Te vas a confiar a Tomás Ross? Sí, yo la di Ya sé Banco mucho a Cande Díaz Como que estoy mucho siguiendo distintos influx que me van gustando Y algunos me tiran buena onda De entre nosotros banco a todos Para jugar banco a todos La que me parece una... Me gustaría aclarar ese tema Hay un tema que me llevaron muchos mensajes a mi en serio No los voy a juntar todos, espero que me crean Viste que hace poco subieron la nueva cartelera de Luzu por así decirlo Sí Y muchos se decepcionaron porque no estamos Gente, creo que todavía falta mucho para que nosotros estemos ahí Sí, re Yo no tengo filtro, imagínense que yo tipo adelante de todos diría No, hoy quiero que Coty me la... Yo quiero... Yo quiero... Bueno, le voy a preparar a Wada a algún proyecto Ahora que tengo ganas de hacer con ella Pero... Yo tengo el tema del proyecto Pero... Tipo la canción, ¿entendés? Como... El café... Sí, tengo el de ese Ok Es una canción de las tranquilas que se llama... No... Estoy muy perreando Yo lo que quiero es que... ¿Te gustó o no? Sí, pero yo quiero que no se desilusionen Que ya vaya de momento donde podamos estar en un lugar más... Eh... Todos los días o algo así Yo soy para hacer stream tipo... Pero no tenés tiempo, Toti Deja a Laura No lo podés dejar el trabajo porque vivís sola y te da plata O, o... Ya te dije... Bueno, eso es un tema para charlar fuera de este... Dije que entre nosotros tiene un cuadrado blanco Sí Bueno, ¿por qué no nos armamos algo así? Porque vos no tenés tiempo No tenés tiempo Vos quedá tranquila que yo te trato de contarte Esta gente no debería estar en el video No debería estar en el video No deberíamos empezar a hablar en el video Vídeo de Wada Eh... No sé de qué vamos a hablar De otras materias específicas Yo tengo una punta No, no No, boludo Mira si te olvido también Ando a picarte, boludo Creo que se me escapó el pezón todo el video Te lo tapo todo el video No puedo creer, boludo Te acabo del pezón, Wada Tenía 26 años Es un asco No, no ¿Por qué no estoy viendo las tetas, boludo? Uy, las milarechas se van a quemar Hablá, hablá Es que digo No sé algo Eh... Bueno Ay, es que no sé Como que me había entendido sola Eh... Bueno, a mí creo que me gustaría hablar de... No sé No, estoy muy nerviosa No me gusta estar sola Voy a agarrar mi celular Ay, no Ni vuelta Ni vuelta las divas ni a ensen ¿Puede haber? ¿Sabes que? Creo No me acuerdo si apagué el gas de mi casa Uh... Bueno, pues no puede morir nadie igual No sé ¿Vos tenés un tema específico para hablar? Yo tengo uno Una punta Bueno, yo tengo una punta Estoy re mal yo Una persona Me da una persona Tano me puso ¿De dónde me puso Tano? Es más, lo puedo juntar acá Me habló acerca de que Siempre vamos de coger Siempre vamos de De ese tipo de cosas ¿Y qué? ¿Le jode? ¿Que no mire más? No, 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 no Y dijo A él me encanta Me dice Pero yo tengo 16 Me dice Por unos yo No los puedo usar todavía Porque todavía capaz No me dicen ni una paja Nada por el estilo Ah, ¿Era un hombre? Sí Me dice Entonces me gustaría Me dice Me gustaría que Me aconsejen un poco de ¿De cómo pajearse la primera vez? No, no, no No, de tipo De Che, todavía nunca chapé ¿Cómo puedo hacer para acoso? O primeros pasos para Decir Bueno, quiero cambiar De una relación De amigos a otra cosa Es más que nada Ese cosa Siento que la vez pasada También lo hablamos un poco Pero bueno, no sé No sé cómo aconsejar A una persona Que ya pasaría Hace muchos años Su edad Es más que nada Bueno, la adolescencia Es un momento De muchos cambios, ¿No? Hablando desde la psicología Es un momento en donde Los padres pasan a ser Medio que enemigos Cuando eran Los más cercanos Los amigos Los pares Empiezan a ser Lo más importante Uno empieza A conocerse Le empieza a cambiar La voz Empiezan a cambiar Un montón de cosas Del cuerpo Empiezan a sentir Atracción sexual No sabe qué le gusta Qué no le gusta Entonces creo yo Que hay que ir despacio En la adolescencia Todo se vive al 100 Sí O sea, si alguien te gusta No es que te guste un toque Si alguien te gusta Te gusta que ¿Vos viste a Oli Cuando fuiste para Sí Y estaba bien Alguien te gusta Y no sé No te miró Y ya para vos Es la muerte Entonces En la adolescencia Todo hay que tratarlo Con mucho cuidado Yo creo fundamental En la adolescencia La terapia Porque te Porque te ayuda Es como una guía Que te va Marcando un poquito Nada Tenés mil caminos Un poco por dónde ir Con respecto al primer beso Es lindo Yo no se lo di a cualquiera Yo se lo di a un pide Que me re gustaba En ese momento Hoy en día es mi amigo Primero te voy a tocar El tema de Si alguna vez vos Porque yo lo pensé En un momento ¿Alguna vez Dijiste tipo ¿Qué me gusta? ¿Qué sexo me gusta? Yo nunca dudé Pero sí me lo pregunté Yo nunca dije tipo Me gustan los tipos No, pero dije Che, me gustan Los pideos ¿Dijiste que me gustan los tipos? No, dije Che, me gustan los tipos Y después dije No, no me atraen Porque pasaba mucho esto De que capaz yo decía tipo No, este tipo Chabón es fachero Este tipo es lindo Eso, sí Pero eso me pasa más hoy Que digo tipo Che, creo que No sé si podría enamorarme De una mujer Claro Pero creo que tipo Estaría con una mujer En mi adolescencia No lo pensaba Pero ni en pedo Hoy en día Pero creo que es porque Está todo muy deconstruido Si veo una mina No sé Me pasa tipo Que me tiran por Instagram Y los contesto Como les contesta un pibe Para ponerme de novia ¿Crees que no? No sé si me enamoraría De una mujer Porque No sé No sé Hoy no lo veo posible Pero estar estaría Todavía no sé si coger Pero Besaría a una mujer Che, ¿sabés que tengo ganas también? ¿Qué? Creo que de lanzar Mi carrera musical Yo lo que decía de hombres Es que Como que tengo ganas De empezar canto Posta Sí Y no sé O sea Hacer algo ¿Viste? Siento que soy muy buena Por ejemplo Cantando Es capaz de mis brazos Así como si nada Y se van a vender en mi alma Así como si nada Cantás como Camila Latansio más o menos A mí me gusta Camila Latansio Ah Bueno Yo te recomiendo que empieces con una clase capaz Y después ahí se verá De última todo autotune No Todo autotune no No, no, no Buscate un diferencial Buscate un diferencial O no lo hagas Por ejemplo No, no, no No, no, no Pero su masaje Pero puede cambiar la voz Puede cambiar la voz Como el de Te está portando mal Ese personaje Vos tenías que buscar Una voz como la de Caleb Dimasi Pero el Bambi Con tu voz No, el Dimasi Claro Pero vos podés hacer así Por eso No da Con tu voz No, a mí me gustaría Por ejemplo ¿Escuchaste? Y para la guacha loca Remix o la Joaquí Cuando la presentan a la Joaquí Dice La Joaquí Ay Dice ella Y ella dice Para la guacha loca Y ella dice Donde más te guste Loca, loca Y lo dice tipo Tan puta Después dice En un momento dice Puta pero astuta A mí me gustan mucho Las frases de la Joaquí Yo lo que quería Quiero volver a entrar En lo que estamos charlando recién Después Le explotamos tu cara musical Si querés Yo lo que decía Este acolchado rojo Como bien de telo, ¿no? Yo lo pensé siempre así Hoy en día Es feo, feo Es feo como la mierda Y esto Este es muy cómodo Hoy lo tiro No, no Te mato Porque Tócalo Siempre es fresco Pero compraron las fundas No, es que Es lo que me gusta Me gusta medir las fundas Porque es fresca siempre Nunca se pone caliente Yo soy un chabón ¿Pero no es térmica? No sé Pero siempre es fría Siempre es fría Lo que te decía Yo nunca odé mi sexualidad Pero siempre pasaba esto Que decía Este es fachero Este es lindo Y los pibes Decían Ah, sos un puto de mierda Y yo era tipo Necesito terminar el tema Yo que decía eso Y me decían ¿Qué puto de mierda? Y yo decía No Como que Y después Claro Como que después Aprendí a pensar Que a precio de la lindura O la facha De el masculino No me atrae sexualmente Para dar besos Ni para chuparle el pene Ni nada por el estilo Ni para dar un trío Ni siquiera Pero en un momento Dije Tipo Che ¿Qué me gusta? Y hoy en día Me doy cuenta Va Ya hace muchos años Me doy cuenta Que simplemente Me gusta el feminino Pero está Preguntárselo Porque creo que está bueno Está re bueno Yo no me lo pregunté Es que ¿Sabes lo que pasa hoy en día? Yo sí me lo pregunté Hoy en día La gente no se pregunta ¿Qué me gusta? Porque la gente se enamora De la persona ¿Entendés? O sea Le chupo un huevo Si es mujer o varón Se enamora de la persona Pero yo sé cosas Que por ejemplo Yo no me puedo enamorar Yo hoy digo No me puedo enamorar De una mina Porque me gusta mucho el pito Con el primer beso Compañero Ah tranquilo Y que no te apuren Negrito Yo me acuerdo Que yo lo di a los 10 Mi primer beso De apurado No más Y después Y después Te das cuenta Que tipo Que no pasa nada Yellito de Gregorio A los 8 Yo también A los 8 En realidad Con c*** Pues lo único que toda mi vida Eso porque no daba A mí me hicieron en la primera paja A los 11 Acaba a piso en este momento Yo hice en la primera paja A los 15 No Yo la hice en la playa En los Medano Hoy es mi amigo Fue mi primer beso Y mi primera papa Y casi tu primer amor Casi Y no Mi primer amor Él lo sabe Que fuerte Que fuerte Hoy lo quiero mucho Tipo es La re persona Ni nada gente Otra cosa Estamos buscando sin temas De conversación Así que Intenten No No Pero hoy lo dije Che planteame un tema Pero cortaste y renue una ¿Pero qué te pasa? No Estoy enamorada Boludo De alguien que me recuerde Siento lo mismo No nos peleamos Pero le dije Boluda Rescate Me rascate Le dije Porque le dije Chaca Cortaste 10 veces Daste cuenta Que no Daste cuenta Y me dijo Ahora tenés razón Y dije Tenés razón ¿Ves? ¿Ani me decís eso? No te sigues viendo Una persona que no da Y estás aconsejando a gente Y no sé lo que aconsejás Así no son las cosas Si que pedazo de gomas Me hace esta romera No Yo le dije Te vi un sope Y fue realmente asqueroso ¿Qué hace este fin de semana O semana santa? Que ya pasó para ellos Obviamente No pero con Con el chico este Va a estar con la persona No sé qué voy a hacer Este fin de paz Bueno gente Perdonen Si no es un contenido Del todo De un tema con relación Hoy se habló muchas cosas En sí Para mí Fue uno de los días Más buenos del mundo Y hay que ponerle Videos a Lopa Sí En Antes que Nadie Cuando se calopean Aparece un cartel Que dice Programa Falopa Para que se calopean Yoshi Franchella Es un personajón Me la cojo toda Es hermosa Contó Y no podía parar De ver en ese video Contó que ella empezaba A ser rey ¿Viste? Diego Leuco Se le empieza a reír Y la venía Porque se le ocurre Un conceptazo Dice Bueno Diego Cuando te doy algo Y digas Yogi Venía Y fue Tal Tal cosa Y hoy El trinche Cada vez que la ve O sea La prenda como Yogi Eso me da mucha risa Pero Yogi A mí me gusta mucho Yogi Y después me reí mucho Con la historia de Babette De Nacho Elizalde Nacho Elizalde Tenía un perro Y un día El perro se pierde Sí Bueno La madre le dice Quédate tranquilo Y dijo Cuando vuelvas del cole Babette va a aparecer Babette a mí me gusta Me gusta el tema de Babette Uno era Babette Y el otro era Yocó Bueno Bueno Babette va a aparecer Entonces él sale del cole Sí Cinco de la tarde Él tenía ocho años Y le dice la madre ¿Qué lees invitar a un amiguito? Y él tipo Qué raro Que mi mamá me ofrezca eso Dale Se suben al auto El amiguito Nacho y la madre Y dice Nacho Que están a media cuadra Y la madre se ha vuelto Y le dice Babette murió Lo pisó un camión Y se murió Ese recorte Lo vi muchas veces Estoy llorando de hecho De la risa Sí Estás llorando de esa Bueno Este video Entonces es un video fanopa Bueno gente Hasta acá el video falopa de hoy Espero que lo haya divertido Por lo menos esta charla Pónganse la que están comiendo Nos vemos el lunes que viene Pongan tema con ustedes acá abajo Porque estamos sin ya Y igual con su cargada musical Ya lanzada Acepta Y yo arriba a mí Le quiero ponerme ¡Suscríbete al canal!